¿Cómo estar a la altura si ella es un cielo? Yo vivo del consuelo en su cintura Me ha dado tanto como tanto he perdido Ella es el santo, patrón de mis días festivos ¿Cómo entrar en sus días si vivo en ti ferido? Buscando en el olvido mi alegría Nunca se cansa de esperar siempre en la alcoba A este fantasma que tantas noches le roba Cuando rellenas de besos mis noches de melodrama Cuando no hay mejor exceso que no salir de tu cama Cuando despejo mis dudas con tu lengua de testigo Cuando el alma me desnuda así buceo hacia tu ombligo Cuando pienso que el futuro es una trampa para ateos En algún parque en oscuro reinventamos el deseo Cuando me miro por dentro y te veo en cualquier parte Cuando busco y nunca encuentro mil razones para odiarte Por mucho que me concentro Nunca consigo olvidarte Como amar sin medida Si sueño a corto plazo Pasarme entre sus brazos mis seis vidas Vale la pena desprenderse de equipaje Si entre sus piernas te doctoras en lenguaje Fue el azar quien la puso en la tinta del libro Con un final confuso en el que vivo Nunca se queja ni se aleja demasiado Bajo sus cejas veo mi mundo iluminado Cuando detienes las horas y te acuestas a mi lado Cuando te desenamoras y aún me quieres demasiado Cuando recuerdo el pasado Tras no chato y pendeciero Veo lo solo que he estado destapado en pleno enero Cuando pienso que el futuro es una trampa para ateos En algún parque en oscuro reinventamos el deseo Cuando me miro por dentro y te veo en cualquier parte Cuando busco y nunca encuentro mil razones para odiarte Por mucho que me concentro Nunca consigo olvidarte No encuentro otro estimulante como el roce de tu espalda Y no existe mejor guante que la tela de tu falda No me mandes al olvido que me pierdo en las alceras Dame más de lo que pido Pídeme lo que tú quieras Cuando rellenas de besos mis noches de melodrama Cuando no hay mejor exceso que no salir de tu cama Cuando despejo mis dudas con tu lengua de testigo Cuando el alma me desnuda y buceo hacia tu ombligo Cuando pienso que el futuro es una trampa para ateos En algún parque en oscuro reinventamos el deseo Cuando me miro por dentro y te veo en cualquier parte Cuando busco y nunca encuentro mil razones para odiarte Por mucho que me concentro Nunca consigo olvidarte No me mando